Aquí andamos pescando en Marina del Rey Ahí está Miguelito pescando Ahí está un montón de muchachas Que por eso no pesco porque está echándome tacos de ojos Veando un barco ahí adentro Un barco gigante Esto es Marina del Rey, California Estamos cerca del aeropuerto Ahí se llen los aviones, ahí se llen los aviones Se llen los aviones cada rato Cada 10 segundos sale un avión del aeropuerto internacional de Los Ángeles Aquí andamos pescando pero no me pica perro ni la bola No pica nada Ya me emboje todo porque los tumbos han llegado hasta aquí arriba Aquí viene otro avión Aquí viene otro avión Aquí está en la llena de carita Aquí está en la llena de carita